8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro invitado, nos acompaña en los estudios, José Alvear, analista político, especialista en temas energéticos, empresario, entre otras cosas. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Finalmente hemos vuelto a una nueva temporada de apagones, esta vez mucho más intensos, y no hay mayores esperanzas, porque no se conoce con claridad qué es lo que va a hacer. El presidente de la República ha declarado la emergencia eléctrica, ayer se reunieron las autoridades, nada más para ratificar que los apagones van a continuar en el país por un promedio de cinco horas, en algunos sectores y en otros muchas horas más. Pero no se conoce qué más van a hacer. Se ha conformado una especie de comité de crisis liderado por el propio mandatario, pero no se tiene claridad de las acciones inmediatas que van a adoptar para enfrentar esta nueva crisis. Entonces hay que tener esperanza en que llueva. El INAME dice que va a haber una temporada de lluvias y ojalá eso se cumpla. ¿Qué opinión le merece la situación que estamos viviendo en el momento en materia energética? Bienvenido nuevamente. Diseña, Alexis, y a quienes nos siguen, buenos días. La situación es delicadísima. El sector eléctrico en el país está en terapia intensiva, por decirlo de alguna manera. Pero no está muerto todavía. Entonces, si bien es cierto, se ha perdido mucho tiempo, pues ahora hay que tomar medidas para tratar de salir de esta pesadilla en el menor tiempo posible. ¿Y por qué digo una pesadilla? Porque no tener luz, Liceña, Alexis y quienes nos escuchan, es como que mañana más tarde nos digan que no hay una gota de combustible en todo el país. Se para todo el país. Y afecta a todo el sector productivo. Y si afecta al sector productivo, disminuye esas posibilidades de generar trabajo también. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál es la situación? Hay un déficit. Déjenme hacer esta explicación para que quienes nos escuchen, porque este es un tema súper técnico, entendamos qué es lo que está pasando. Ecuador en la hora pico consume 4.900 megawatts. Ecuador tiene una demanda de crecimiento de energía todos los años de 300 megawatts. Y hoy tiene un déficit de 600 megawatts. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hacemos nada el próximo año ya no van a ser 600, van a ser 900. Ahora, este problema se pudo haber evitado si desde el 2019 que viene los señores del Senace con informes que yo tengo en mi poder, diciéndole a las autoridades de turno, a los señores de Selec, que en ese momento eran gerenciados por el señor Gonzalo Uquillas, señor, desarrolle un plan de expansión, señor, inviertan en nueva infraestructura, señor, mantenga, déle mantenimiento, por ejemplo, a las termoeléctricas. 2019, gobierno Lenín Moreno. Desde el 2019. Y si el señor Uquillas, que salió en el el 7 de junio del 2021 en un noticiero serio como el de ustedes, diciendo que se iban a invertir 80 millones de dólares y que con esa inversión de 80 millones de dólares en el parque de las termoeléctricas nos garantizaban que no iba a haber apagones, si lo hubiera hecho no tuviéramos este problema. El problema es que no se invirtieron esos 80 millones. Por supuesto, y le voy a decir por qué, Alex. Porque tenemos un déficit de 600. Usted sabe cuánto es el déficit de la generación eléctrica a través de las termoeléctricas que tenemos hoy en día porque no se invirtió esos 80 millones de 700 megawatts. Entonces, si hubiéramos dado mantenimiento al parque de termoeléctricas, que es un parque vetusto, viejo, que genera energía cara, contaminante, pero no tuviéramos apagones. Entonces, estuviéramos pensando en, ok, cambiemos la matriz energética por algo más amigable, menos contaminante, más económico, que nos dé una energía mucho más barata, ¿ya? Pero como no se hizo esto, porque el problema, es verdad, el problema es un cúmulo de cosas. Tuvimos una ministra que lamentablemente y con todo el respeto que se merece, le quedó grande el cargo. No estaba preparada para el cargo. Pero era experta en relaciones internacionales, muchos nos preguntamos qué estaba haciendo ahí la señora. Yo revisé el currículum, también vi que era licenciado en ciencias políticas. Entonces, imagínese usted... Pero esa es responsabilidad del presidente, pues el que designa a los ministros, José, termina siendo presidente. Entiendo que el presidente habrá hecho su análisis, pero al final del día el tema es delicado. ¿Sabe por qué, Alexis? Porque en un gobierno de año y medio, como se lo dije yo a la ministra, a la ex ministra, cada semana que se pierde es equivalente a tres semanas en un gobierno de cuatro años. Entonces, digamos que se han perdido ya cuatro meses, seis meses. Cinco. Cinco meses. Entonces ya se ha perdido casi año y medio. José, ayer el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos nos decía los apagones del año anterior entre octubre y diciembre le significaron al país mil millones de dólares en pérdidas. Yo lo dije. Usted también lo afirmó la semana anterior. Ahora como van las cosas, ya no son apagones de dos horas, ojo que con lazo los apagones eran dos horas nomás, ¿no? Ahora estamos hablando de apagones de cinco, seis, ocho, o treinta y dos horas como ayer en Naranjal. ¿Las pérdidas a cuánto podrían ascender? A ver, las pérdidas podrían, imagínense, si esto se suma el número de horas y vamos hasta seis horas, cinco horas, las pérdidas van a ser mayores a mil millones de dólares en el sector productivo, sector exportador, sector comercial. Lo importante aquí que hay que resaltar es que se ha declarado la emergencia y cuando usted declara la emergencia entonces usted puede avanzar más rápido en los procesos, no saltarse en los procesos. ¿A qué proceso me refiero? Aquí hay dos cosas que considero yo que el presidente una ya la hizo y la otra la debe hacer. La primera, al declarar la emergencia puede llamar rápidamente a una gran licitación abierta, no direccionada, como la quería hacer esta ministra y Gonzalo Quillas, direccionada a una sola empresa turca para compra de energía a través de barcazas y de motores en tierra. Ya, donde gane quien nos dé a los ecuatorianos mejor tecnología y mejor costo. El tema de Colombia, olvidémonos de Colombia, porque Colombia siempre nos vendió caro, nunca se dijo cuánto nos vendía. ¿Por qué nos vendió caro? Porque como el inoperante del ASO no trabajó en lo que tenía que hacer en el sector eléctrico, cuando salimos a comprarle a Colombia fuimos al mercado spot. ¿Cuál es el mercado spot? Para que la gente que hoy nos ve aquí y nos escucha lo entienda. Es el mercado de oportunidad, es el mercado que le vende al desesperado, donde la oferta manda por sobre la demanda. Entonces la demanda termina pagando muy bien a la oferta. En otras palabras, el proveedor nos debe haber vendido en 60, 65 centavos el kilovatio. Es importante que esto se dé inmediatamente. No el mantenimiento de las termoeléctricas, ya no nos sirve. ¿Por qué? ¿Por qué no nos sirve? ¿Por qué? Porque digamos que mañana más tarde viene el gobierno y dice, bueno, ok, aquí están los 80 millones, empieza a mantener las termoeléctricas. No dan los tiempos, Alex. ¿Cuánto? Pero hay que hacerlo. ¿Cuánto tarda eso? Porque solamente mantener las termoeléctricas chiquitas, no hablemos de las grandes, hablemos de Trinitaria, hablemos de las pequeñas, solamente mantener eso se demoraría entre 6 y 7 meses. Y se lo explico ¿por qué? Porque 3 meses que se demora el proceso administrativo entre seleccionar quién se hace cargo del mantenimiento. En el proceso, digamos que corramos, que sea mes y medio, que sean 2 meses, hasta seleccionar quién gana el concurso para el mantenimiento de las pequeñas. 3 meses mínimo que se demoran en hacer el repuesto o traer el repuesto. Y un mes más que se demora en instalarlo. Estamos hablando que en el mejor de los casos son 6 a 7 meses. Y en el caso de las termoeléctricas grandes, no hablamos de menos de un año y medio. ¿Cuánto necesitamos para hoy en día, para solucionar el parque automotor, el parque termoeléctrico? Ya ahorita estamos hablando para salir de este déficit. Necesitamos entre 500 y mil millones de dólares. A ver, esas licitaciones, ¿qué tienen que entrar a revisar, analizar o comprar? ¿Cuál va a ser? Yo le quiero preguntar dos cosas. Una, ¿cuáles deberían ser a su criterio las decisiones que deba tomar hoy el presidente? Ya no mañana. No, no, hoy. 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 Hay que sentarse y olvidarse de anuncios demagógicos y mentirosos como el de ayer. Primero, no va a haber cortes porque esa es una decisión técnica. No es que él se sienta y dice hoy quiero que se vaya el sol al mediodía y el sol se va a ir. O sea, allá atrás hay un equipo técnico del presidente y todo el sistema eléctrico está trabajando a límite. Usted no puede disponer que no haya cortes. Mira, la única medida parche inmediata es comprar energía a través de una licitación donde prevalezcan dos aristas en beneficio de los ecuatorianos tecnología y costo. ¿Por cuánto tiempo? A este paso será a Perú no a Colombia. No, 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 no. Porque cuando tú compras energía ya olvidémonos de Perú y Colombia. Te explico por qué. Porque Colombia ya dijo que no nos va a vender. Así es. Y el cable de transmisión en Perú es de solo 50 megawatts. Entonces no vamos a tener la suficiente este o la suficiente energía para subsanar el problema. Ahorita lo que tenemos que comprar es energía como decía esta ministra Cantinflesca offshore. ¿Qué significa? Traer empresas que monten generadores de electricidad y nos vendan energía. Traer empresas que estén en el mar a través de barcazas y nos vendan energía. Es decir, es decir, van a tener que hacer un arreglo en la ley y en el reglamento una reforma para que las empresas privadas puedan vender porque si solamente es el Estado el Estado no tiene plata no tiene infraestructura. Pero vamos a empezar a depender otra vez solo del sector privado. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que depender ahora del sector privado? El tema es largo. O sea, aquí no va a haber la solución parche para evitar los apagones es la compra. Pero de ahí lo que tiene que hacer cualquier gobierno que venga es trabajar en establecer bases para cambiar la matriz energética en qué sentido. Le hago un paréntesis. La última convención de cambio climático que se dio el año pasado en Dubái que se llama la COP28 que determinaron los países del primer mundo y está en el internet ustedes lo pueden buscar que había que empezar la transición menos combustibles líquidos más gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural es menos desgastante es menos contaminante cuando digo menos desgastante tiene menos carbono entonces desgasta menos las maquinarias que el diésel por ejemplo. ¿Ya? Y es ¿sabe qué? 50% más barato que el diésel que nosotros también le importamos. ¿Ya? Entonces cuando usted genera energía como lo hace Colombia como lo hace Panamá en termoeléctricas en base a gas natural ¿saben cuánto sale el kilovatio hora? En 8 centavos. ¿Sabe cuánto pagamos hoy en día los ecuatorianos el kilovatio hora subsidiado? 10 centavos porque el costo real está entre 45 y 60. ¿Ya? Lo cual no quiere decir que nos estamos ahorrando ese dinero. Cuando usted paga esa energía subsidiada es como cuando usted paga el mínimo de su tarjeta de crédito. Tiene la tarjeta operativa pero la cuenta sigue creciendo pues. O sea el problema es que las soluciones reactivas que tomen a partir de hoy nos van a salir muchísimo más caras que esos 80 millones de dólares. Totalmente. Por eso es que yo vengo insistiendo Alexis que este sinvergüenza Uquillas tiene que responder ante la justicia porque nos hizo un daño él era el gerente de Selec y él hizo un daño él y Santos Albite indujeron a esta maldita emergencia ¿para qué? Lo tendrá que determinar la fiscalía. Pero también los presidentes pues Lenín Moreno porque el señor Uquillas fue en el gobierno de Lenín Moreno 2019 gobernaba Lenín Moreno Guillermo Lazo y actualmente el presidente Novoa Imagínese cuando usted habla del presidente usted habla como del gerente general de una empresa entonces obviamente tienen que ir ellos también a responder Moreno, Lazo que tuvieron este parásito esta bacteria en un cargo tan importante tienen que responder porque ve usted el daño que nos han hecho un país solamente sale adelante con energía barata y con un sistema de educación óptimo y hoy en día no tenemos ni energía ¿cómo le cayeron a usted ayer las declaraciones del presidente Novoa? ¿hay un sabotaje primero? ¿o en realidad las circunstancias las situaciones del sistema eléctrico digamos son muy críticas muy complicadas por cuestiones climáticas del tiempo etcétera? y lo otro esto de dar la disposición de no más apagones como que si fuera simplemente de lanzar una rabieta al aire y se acabó el problema o sea esto no se soluciona lanzando la voz o golpeando la mesa Te respondo Alexis solamente déjame complementar una respuesta que es importante para la explicación de los radioescuchas en respeto a ellos cualquier gobierno que empiece tiene que hacer una transición a una mejor matriz energética como tiene ni siquiera no veamos países del primer mundo veamos a Colombia donde el 40% de su matriz energética es generación termoeléctrica en base a gas natural y el otro 60 hidroeléctricas porque las hidroeléctricas yo sin ser correísta hace 20 años eran perfectas pero el mundo va mutando y hay un calentamiento global que cada vez hace que las hidroeléctricas sean menos operativas entonces es obligación de los gobiernos que vienen después ir viendo las alternativas para lograr un punto de equilibrio pero ya que cite ese tema me parece bastante polémico cuando en el gobierno de Correa se planteó el cambio de la matriz energética aquí incluidos los medios de comunicación José se pusieron de cabeza porque nos decían que ya no vamos a poder preparar cocolón en las cocinas de inducción eso es como o sea los medios de comunicación le han hecho tanto daño a este país y los analistas sacados de no sé dónde que no se usen cocinas de inducción cuando son mucho más amigables con el ambiente y hasta menos peligrosos para los hogares que las cocinas a gas por citarle un ejemplo o sea Alexis eso es lamentablemente parte de un país tan chiquito que penosamente vemos que entre nosotros no entendemos que tenemos que empujar entre todos hacia adelante y cuando tomando tu pregunta y agarrándome este último comentario cuando tú hablas de que el presidente habló de sabotaje yo no creo que el presidente se refiera a que le van a meter un bombazo a un hidroeléctrico yo creo que el presidente se refiere a esos funcionarios públicos mandos medios que están enquistados para responder a intereses creados particulares de personas que no les interesa que hay un cambio de matriz sino que les interesa seguir viviendo de lo que tenemos porque ellos se llenan los bolsillos y si él logra identificar esto y puede hacer una purga le va a hacer un gran favor al país pero se justifica bajo esa lógica que ayer hayan sometido a la humillación a los trabajadores del ministerio de energía de esculcarles de revisarles sus carteras de revisarles sus pertenencias de tener policías y militares fuera del ministerio revisando a los funcionarios públicos ¿sabes qué pasa Alessia? que vivimos un momento tan difícil en el país que obviamente eso no va a solucionar la crisis energética pero vivimos un momento cuando él habla yo creo que eso va de la mano con ese comentario que dijo me están saboteando porque quizás ahí puede en esos mandos medios quizás el presidente pensó que ahí podía estar el problema equivocado o no lo dirá la historia lo dirá el tiempo por muy poco tiempo porque a la larga los ecuatorianos ¿qué queremos? que nos vuelva la luz y si no vuelve la luz esto es delicadísimo porque no podemos estar sin luz o sea nadie puede estar sin luz ni en las casas ni en las tiendas ni el señor que vende la fotocopia en la de la tienda menos porque se le quema todo se le pudre todo hablemos del sector industrial los que usan hornos hablemos los que producen café o sea hospitales o sea esto es un problema grave que nosotros se lo veníamos gritando al presidente desde el año pasado que se posesionó ya y él tiene aquí todavía está en deuda con los ecuatorianos porque recordemos algo él ofreció seguridad energía barata y empleo en el debate además una ley cero pagones tiene ¿no? en el debate cuando candidato Novoa dijo que el problema no era de transmisión que el problema no era de generación porque generación eléctrica hay que el problema era de transmisión parecería que cuando era candidato tampoco conocía cuál era la realidad del país el problema es de generación de transmisión y de distribución ya porque aquí es un problema integral es un problema integral y súmele eso vea cuando hablamos de cuando hablamos de boicot y de sabotaje ustedes sabían que desde la época de Moreno hay está constituido un fideicomiso que no se puede firmar que no lo firmamos lazo y que todavía no se firma que es un fideicomiso donde tienen que firmar los gerentes de las distribuidoras eléctricas ¿por qué? porque si ellos firman también ya la banca internacional nos garantiza líneas de crédito para desarrollar proyectos trascendentales para el país ¿como cuáles? como Villonaco Santiago El Aromo la línea de la línea de transmisión nororiental la línea de transmisión que va desde Chongón Chongón Pozorja hasta Santa Elena el ciclo combinado gas natural de 500 y 400 ¿por qué hablo de todo esto? porque si tenemos esa inversión ¿sabe qué viene de la mano con eso? el trabajo que tanta falta hace hoy y no lo hacen porque ocho gerentes de distribuidoras eléctricas no se les ocurre firmar entonces como yo le pedí ayer en un medio como el de ustedes al presidente traiga el coyote a esos gerentes que firmen porque están estancando al país no nos ayudan a salir adelante por Dios o sea hasta cuando entre los ecuatorianos nos petardeamos la situación amerita así como cuando vamos así como usted puede ser Alexis hincha de la liga yo puedo ser hincha de Barcelona pero cuando juega la selección todos nos ponemos la misma camiseta pues de eso se trata y hacia ahí hay que empujar muchísimas gracias gracias a ustedes un gran gusto amable por acompañarnos José Alviar empresario analista político y experto en materia energética que ha estado con nosotros 8 con 43 gracias Alexis gracias